Buenos días a todos, ¿me escuchan bien en el audio? Hola, profe, buenos días. Sí, señor, lo escuchamos. Listo, vamos a comenzar entonces con la tercera clase de este módulo de Derecho Laboral. Vamos a introducir el material de estudio conforme lo habíamos estado haciendo previamente. Analizamos algunas de las prohibiciones que tienen que ver con los despidos sin justa causa, pero vamos a entrar con los que tienen que ver en la maternidad, ¿no? Acordándonos de que efectivamente ninguna trabajadora, según el artículo 250 del Código Laboral, puede ser despedida por motivo de embarazo o de lactancia, y se presume que ese despido se ha efectuado por motivo de embarazo o lactancia cuando ha tenido lugar dentro del periodo de embarazo y o dentro de los tres meses posteriores al parto y sin autorización del inspector de trabajo o del alcalde municipal en donde no existiera aquel funcionario. Hay una particularidad en los contratos a término fijo y en los de obra labor o labor contratada porque en ellos también se aplica la prohibición de despedir por motivo de embarazo o lactancia. Entonces, sin embargo, estos contratos se pueden terminar durante el embarazo de la trabajadora o en los meses posteriores al parto cuando ha expirado la fijación o el plazo pactado, ¿no? ¿Cumpliendo con qué? Con el preaviso que ordena la ley y demás circunstancias. Frente a los permisos, ¿no? El empleador que toma la decisión de despedir a una trabajadora embarazada por justa causa debe solicitar autorización ante el inspector de trabajo para ejecutar dicha terminación. Entonces, ya sea por los medios que corresponde, el inspector o el alcalde tiene que escuchar a esa trabajadora en estado de embarazo, ¿sí? Y evidentemente tienen que, de alguna u otra forma, atender esta circunstancia. Obviamente, si la trabajadora en esos descargos se descubre que es una persona que efectivamente cumple con los ítems para hacer despedida, obviamente el empleador va a poder hacerlo, ¿no? Es importante conocer esta circunstancia. Que es la única forma en que un trabajador, bueno, una trabajadora en especial en estado de embarazo, sí puede ser despedida y es bajo el permiso del inspector de trabajo. Frente a las indemnizaciones, cuando la trabajadora es despedida por un empleador que no cuenta con la autorización administrativa para proceder al retiro, tiene derecho a una indemnización integrada por los siguientes factores. ¿Cuáles son? Una indemnización equivalente a 60 días de salario, el pago de 12 semanas remuneradas y las indemnizaciones por despido sin multa causa establecidas en la ley de acuerdo con la modalidad del contrato. Frente a esa trabajadora, el empleador está obligado a conservar el puesto de trabajo a dicha trabajadora que esté disfrutando de los descansos remunerados de que trata el código laboral o de licencia que es generada por el embarazo del parque y no va a producir ningún efecto que el empleador despida la misma, así comunique a la trabajadora en tales periodos, porque hay una sentencia de la Corte, ojalá la noten, que es la sentencia C-470-1997, que nos menciona que carece de todo efecto el despido efectuado durante el periodo de embarazo o en los tres meses posteriores al parto sin que haya alguna autorización del funcionario competente. Realmente, pues, la protección como yo les había dicho la clase pasada frente a la mujer es bastante grande, ¿no? Algo que efectivamente, pues, no se puede desconocer. Lamentablemente, algunos empleadores, pues, tratan de pasar por alto estas normativas y definitivamente, pues, lo que hacen es llenarse de sanciones, evidentemente, por omisiones de carácter legal que, a mi parecer, no tienen ningún sentido. O sea, realmente hay que proteger a las mujeres en estado de embarazo. Obviamente son vulnerables y tienen una especial protección por parte del Estado colombiano. El auxilio de transporte. Vamos a ver un ítem muy importante para todos los trabajadores, ¿no? Este inicialmente se estableció en la ley 15 de 1959 y corresponde a cierta cantidad de dinero que el empleador debe pagar a determinados trabajadores. ¿Para qué? Para atender el pago de traslado desde sus hogares. ¿Tiene una pregunta? Ah, ok, alguien había abierto el audio y pensé que tenía una pregunta. Bueno. Entonces, retomando, el auxilio de transporte, ¿sí? Sirve para atender el pago de traslado desde los hogares de los trabajadores hasta las empresas y de igual forma en viceversa, ¿no? Suma que establece el gobierno a través de cada año en forma de decreto, ¿no? Como corresponde con el aumento del salario mínimo, evidentemente ese auxilio de transporte también sube. ¿Quiénes tienen derecho a este auxilio de transporte? Todos los trabajadores cuyos ingresos mensuales no excedan de dos veces el salario mínimo legal mensual vigente y que requieran un medio de transporte para acudir a sus labores. Por ejemplo, si los trabajadores tienen su vivienda dentro de las instalaciones de la empresa, no tendrán derecho al auxilio de transporte. Es muy común ver esto en las empleadas del servicio doméstico, que son aquellas que sí de pronto viven en la unidad doméstica donde tienen que prestar sus servicios y el auxilio de transporte pues en este sentido sí pierde su, digamos como su gracia, pierde su razón de ser. No habría lugar a causarse porque evidentemente no se está generando algún grado de transporte obviamente al respecto. Entonces, la naturaleza jurídica del auxilio de transporte es la de un auxilio económico con una destinación específica y se debe incorporar el salario único y exclusivamente para liquidar las prestaciones sociales como las asentías y primas de servicio, ¿no? No se va a incluir para liquidar vacaciones. ¿Por qué? Porque las vacaciones no son prestación social ni tampoco una base salarial para los aportes al sistema de seguridad social. Es decir, solo las vacaciones se van a tener en cuenta para algunas liquidaciones de prestaciones sociales pero no como factor salarial, ¿no? eso no constituye salario para que lo tengamos en cuenta. Hay algunas personas que al momento de liquidar prestaciones sociales tienen en cuenta el auxilio de transporte como si fuera parte del salario, pero hay que mencionar en este instante que él mismo no constituye factor salarial bajo ninguna manera. Ahora bien, ¿cuáles son las prestaciones sociales a cargos de la entidad de seguridad social? Por ejemplo, las prestaciones sociales derivadas por una enfermedad común, por la maternidad, por la enfermedad profesional, por un accidente de trabajo, pensiones de vejez, invalidez y sobreviviente, prestaciones por muerte, atención inicial de urgencias y atención al recién nacido. Importante que se tenga en cuenta cuáles son las prestaciones sociales a cargo del sistema de la seguridad social colombiana. Hay algo que se llama la subprogación de riesgo y evidentemente al respecto hay que mencionar este modo de compañeros de que es obligación del empleador ofrecer protección y seguridad a los trabajadores y esta se cumple por la delegación y de manera general con la inscripción y afiliación individual de los colaboradores o trabajadores a las entidades de seguridad social. No hay que olvidar de que nosotros bajo ninguna circunstancia como trabajadores podemos estar a la deriva sin tener de por medio una afiliación al sistema de seguridad social y especialmente en el sistema de salud. es costumbre de muchos de muchos empleadores omitir estos aportes al sistema de seguridad social. Estos aportes son obligatorios obligatorios porque no inscribir al trabajador en este sistema también le puede generar sanciones al mismo. Hay que tener en cuenta todo ello porque hay que respetar esa subrogación de riesgos y de garantizarnos en el lugar de trabajo la protección y la seguridad necesaria para ejecutar las labores. Bueno. Entonces es obvio que con esa afiliación a las entidades de salud y en general las de seguridad social pues el empleador va a quedar relevado de esa carga porque ya esas empresas van a quedar encargadas de la enfermedad común de todos esos eventos por accidentes de trabajo enfermedades profesionales y etc. Importante también tenerlo bajo ese ítem y bajo ese respeto. Ahora bien estimadísimos conveniente prestaciones a cargo de las cajas de compensación familiar es una prestación a cargo de las cajas de compensación que se cancelan a los trabajadores beneficiarios en dinero en especie y en servicios eso es lo que es el subsidio familiar para que lo tengan todos ustedes en cuenta en dinero obviamente a través de una cuota monetaria por cada persona a cargo que da derecho en especie como alimentos vestidos becas testos medicamentos entre otros y busca ayudar a sufrir las cargas económicas que representan el sostenimiento de una familia no es salario ni se computa como base de liquidación de otras prestaciones sociales ¿alguno de ustedes está afiliado a alguna caja de compensación familiar en la actualidad? Sí señor ¿profe? Sí profe ¿y qué beneficios tienen actualmente? Si pueden de pronto exponernos a esa situación pues ha sucedido monetario familiar ¿y cuánto están ofreciendo o cuánto dan ellos de dinero? Pues yo por los dos niños estoy recibiendo 96 mil pesos y por eso cuando a final cuando inician año les dan un un que escolar o si no en dinero para comprar los útiles escolares o o los uniformes aparte de eso se tiene también beneficios de ir a los clubes para uno participar en deportes y la piscina a los centros vacacionales y hacer cursos Bueno como logramos ver en efecto son obviamente unos reconocimientos que hacen estas cajas de compensación al sostenimiento de la familia inclusive como podemos ver en general a la recreación ¿no? Importante tener en cuenta este este aspecto ¿qué trabajadores son beneficiarios? Podemos ver que son beneficiarios del subsidio familiar en dinero quienes cumplan las siguientes características ¿cuáles son las características? Primera tener el carácter de trabajar permanente Segunda tener remuneración fija o variable que no sobrepase el límite de cuatro veces el salario mínimo legal Tercera laborar diariamente más de la mitad de la jornada máxima legal ordinaria y en todo caso un número de 96 horas de labor durante cada mes tener a cargo las siguientes personas hijos hasta la edad de 18 años después de los 12 años debe acreditar escolaridad en establecimientos aprobados hermanos hasta de 18 años huérfanos de padres que convivan y dependan económicamente del trabajador previa acreditación de la escolaridad los padres del trabajador mayores de 60 años siempre que no reciban ingresos y los padres los hermanos huérfanos y los hijos que sean inválidos o de capacidad física disminuida ¿Cómo se efectúa el pago del subsidio? El subsidio para todos los efectos legales se cancela mensualmente y para tal efecto la caja de compensación remite al empleador la relación de trabajadores beneficiarios junto con el monto individual a pagar ese subsidio se paga aún durante los permisos remunerados las incapacidades y las vacaciones del trabajador tienen derecho al subsidio familiar en especie y en servicios los trabajadores cuya remuneración mensual fija o variable no sobrepasa esos cuatro salarios mínimos pero tenemos en cuenta que no solo existe ningún tipo de digamos de o algún un tip que hace mejor de protección a los trabajadores también está a aquellos que han cumplido el flagelo del desempleo ¿no? y evidentemente la ley setecientos ochenta y nueve del dos mil dos en su capítulo tercero estableció el régimen ¿sí? de protección al desempleado y en el artículo noveno de dicha ley se establecen los servicios para desempleados con una vinculación anterior a las cajas de compensación y señala que tendrán derecho a los programas de educación capacitación y demás obviamente aquellos que estaban afiliados al momento de su retiro durante un año y a partir de su acreditación como desempleado y en la última caja en la que estuvo afiliado ¿qué le van a otorgar a desempleado? un subsidio equivalente a un salario y medio mínimo legal mensual el cual se dividirá y otorgará en seis cuotas mensuales iguales las cuales se pueden hacer efectivas a través de aportes al sistema de salud bonos alimenticios y o de educación a elección del beneficiario y capacitación para el proceso de inserción laboral como vemos la protección es evidentemente mucha ¿no? acá hay una pequeña autoevaluación estimados compañeros vamos a efectuarla en este momento acá la tenemos en pantalla vamos a hacerla todos primera pregunta si un trabajador labora dos años al servicio de una empresa tiene derecho de recibir a título de cesantías ¿cuánto? mire la respuesta la respuesta es la buenos días creo que la respuesta dura un mes de salario ¿si trabajó dos años? es la B profe dos meses de salario ¿cierto? es la B porque ha trabajado dos años uno solo por cada año de trabajo es un mes de salario como ítem de cesantías obviamente no para que lo tengan presente y lo tengan en cuenta segunda si usted trabaja durante seis meses en una organización los intereses de las cesantías que debe reconocer el empleador equivalen a ¿cuál sería el porcentaje de los intereses de las cesantías? ya lo vimos al 12% sobre el valor de las cesantías correcto ¿y un trabajador labora para una empresa durante nueve meses tiene derecho a recibir a título de vacaciones ¿cuánto? ¿7.5 días de salario? ¿7.5 ¿por qué? pues que lleva nueve meses y ya pasó ya casi cumple el año solamente le faltarían tres meses para el año correctamente si usted trabaja un semestre completo en una organización tiene derecho a recibir como primer servicio WAN 15 días de salario pero se la sé ¿por qué? porque la prima de servicios se paga en dos partes una parte la mitad de un sueldo en una quincena en un semestre y la otra en el otro semestre dice que trabajó un semestre pues le corresponde la de todo el semestre que sería medio de salario 15 días de trabajo está muy bien esa es la actitud quinta en el sistema de liquidación anual de cesantías si el empleador no consigna las cesantías de los trabajadores con contrato vigente el 31 de diciembre el año inmediatamente anterior y antes del 15 de febrero deberá pagar una indemnización equivalente a ¿cuánto? un día de salario por cada día de retraso está por 24 meses es correcto enlace si el empleador no paga al trabajador los intereses a las cesantías el 30 de enero de cada año debe reconocerle una indemnización equivalente un día de salario por cada de retraso correcto para que un trabajador tenga derecho a recibir auxilio de transporte y calzado y vestido de labor debe dengar como mínimo ¿cuánto? un salario mínimo legalmente seguro que un salario mínimo no profe para tener el auxilio de transporte hay que ganar máximo dos salarios mínimos ok estamos bien octavo para despedir legalmente una empleada en embarazo se requiere igual de todas la D profe justa causa autorización del ministerio de protección social correctamente esa la respeto noveno si una trabajadora es despedida durante la época de la licencia de maternidad tiene derecho a reclamar la A la B acuérdense cuatro días de salario remunerado décimo las cajas de compensación reconocen a los desempleados con vinculación o sin vinculación a la misma son subsidio equivalente a hace seis salarios mínimos legales la D profe un salario la D sí pero usted quería bastante ¿no? quería casi siete millones si es un salario y medio mínimo legal en esas condiciones es para tener en cuenta le acertaron la gran mayoría de las preguntas vamos a entrar a un tema que es como uno de los más controversiales dentro del ámbito del derecho laboral y es la terminación del contrato de trabajo entonces frente a ello a partir del artículo sesenta y uno del código laboral se reglamenta todo lo referente a este aspecto del contrato de trabajo y se establecen las diferentes clases de terminación las causales los requisitos las indemnizaciones y demás circunstancias que ponen fin a la relación laboral ¿cuáles son las causas de terminación del contrato de trabajo? de aquí las siguientes están en el artículo sesenta y uno del código sustantivo del trabajo primera causa muerte del trabajador segunda por mutuo consentimiento o renuncia aceptada tercero por expiración del plazo fijo pactado en los contratos de término fijo por ejemplo por terminación de la obra o labor contratada en los contratos por obra o labor y por liquidación o clausura definitiva de la empresa de establecimiento por suspensión de las actividades por parte del empleador durante unos de 120 días por sentencia ejecutoriada por una decisión unilateral del empleador o del trabajador cuando exista justa causa y por no regresar el trabajador al empleo al desaparecer la causa de suspensión del contrato entonces en esos casos por ejemplo los contemplados en los literales EIF que es por liquidación de la empresa y suspensión de las actividades el empleador debe solicitar permiso al ministerio e informar por escrito a sus trabajadores esas son las generales pero vamos a ver las justas causas para dar por terminado el contrato de trabajo en especial por parte del empleador primero esto está contemplado en el artículo 62 del código laboral por parte del empleador existen las siguientes características el engaño por parte del trabajador mediante la presentación de certificados falsos para su admisión o tendientes a obtener un provecho indebido todo acto de violencia injuria malos tratos o grave indisciplina en que incurre el trabajador en sus labores contra el empleador los miembros de su familia personal directivo y compañeros de trabajo todo acto grave de injuria malos tratos o grave indisciplina que incurre el trabajador en sus labores los daños los daños materiales causados intencionalmente a edificios maquinarias y materias primas e instrumentos relacionados con el trabajo y obviamente la negligencia que pongan en peligro la seguridad de la persona en las cosas la violación grave de las prohibiciones especiales que incumben al trabajador o cualquier falta grave certificada como tal en los pactos como en seres colectivos y fallos arbitrares el que el trabajador revele secretos técnicos o comerciales o dé a conocer asuntos de carácter reservado con perjuicio para la empresa el reconocimiento de la pensión de jubilación e invalidez hace también que termine la relación laboral esto es importante tenerlo en cuenta como nota en los eventos en la determinación unilateral del contrato de trabajo sin justa causa por parte del empleador debe tenerse en cuenta que para proceder a la terminación del contrato de trabajo el empleador le debe informar por escrito al trabajador a la última dirección registrada dentro de los 60 días siguientes a la terminación del contrato el estado de pago de las cotizaciones de seguridad social para fiscalidad sobre los salarios de los tres últimos meses anteriores a la terminación del contrato adjuntando los certificados de pago si el empleador no demuestra el pago de dichas cotizaciones la terminación del contrato no producirá efecto es importante tenerlo muy en cuenta y muy de presente en ese escenario también existen unas causales de terminación del contrato obviamente por justa causa por parte del trabajador es decir que el empleador por ejemplo lo haya engañado frente a las condiciones de trabajo esa como primer como primer factor de determinación del contrato los actos de violencia malos tratos o amenazas y demás que ejecute el empleador contra el trabajador o los miembros de su familia dentro o fuera del servicio los actos del empleador o de sus representantes que induzcan al trabajador a cometer un acto ilícito o contrario de sus convicciones políticas o religiosas las circunstancias que el trabajador no pueda prever al celebrar el contrato o que pongan en peligro su seguridad o su salud y que el empleador no se allane a modificar todo perjuicio causado maliciosamente por el empleador al trabajador en la prestación del servicio el incumplimiento sistemático sin razones válidas por parte del empleador de las obligaciones convenciones o demás estamentos legales la exigencia del empleador sin razones válidas de la prestación de un servicio distinto o en lugares diversos de aquel para el cual se le contrató la violación grave de las obligaciones y prohibiciones que incumplen al empleador de la parte que termina unilateralmente el contrato de trabajo debe manifestar a la otra en el momento de la extinción la causa o motivo de esa determinación la terminación del contrato de trabajo debe hacerse siempre por escrito sea el empleador o el trabajador quien genere evidentemente la terminación del mismo importante tenerlo en cuenta si es el empleador quien invoca el despido por justa causa debe agotar un proceso específico acorde con el reglamento interno de trabajo evaluación de los hechos testigos dirigencias de descargos citaciones del trabajador firma del acta y obviamente la decisión tomada entonces el despido debe ser coetáneo es decir al mismo tiempo con la ocurrencia de cualquiera de las causales descritas con anterioridad o con la confirmación de los hechos para que haya relación entre causa y efecto no hay que olvidar compañeros que como el link lo creo yo se va a estar interrumpiendo cada 40 minutos entonces miren que acá ya faltó un minuto 31 apenas esto vaya a cortarse pues yo les indico para que ustedes vuelvan e ingresen por el mismo listo para que no tengan ningún inconveniente vamos a hablar y a tocar un tema que es muy importante que es el de las indemnizaciones que se generan evidentemente sobre ciertos gravámenes importantes que yo considero que deben tenerse en cuenta en los despidos sin justa causa por ejemplo no son circunstancias que efectivamente nosotros debemos de tener en cuenta entonces vamos a cerrar el video cerramos el video e ingresamos por el mismo link y 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 ¿Qué es la indemnización? ¿Qué quiere decir el lucro cesante? Se entiende como lucro cesante la ganancia o provecho que deja de percibir la parte afectada como consecuencia de no haberse cumplido la obligación, haberse cumplido en forma imperfecta o haberse retardado su cumplimiento. Ejemplo, el salario que se deja de percibir durante el tiempo determinado por el despido. A su vez tenemos el daño emergente. Es el perjuicio o la pérdida que proviene por no haberse cumplido la obligación o de haberse cumplido en forma imperfecta o de haberse retardado su cumplimiento. Ejemplo, el valor de los arreglamientos efectivamente pagados por el traslado del sitio de trabajo y el posterior despido. Ese sería el daño emergente. Lo que yo evidentemente tuve que soportar por ese despido sin justa causa. Vamos a tratar el tema de la indemnización por despido sin justa causa y evidentemente si el empleador da por terminado el contrato de trabajo sin que medien ninguna de las causales estipuladas para el despido por justa causa, se genera para el trabajador el derecho evidentemente de percibir una indemnización dependiendo del tipo de contrato que haya suscrito en ese aspecto. Tenemos tres sistemas frente a la indemnización por un despido sin justa causa. Primero, los trabajadores que al 31 de diciembre de 1990 llevaban 10 o más años continuos de servicio seguirán con este sistema legal vigente a aquella fecha y según el cual la indemnización es el equivalente a 45 días de salario por el primer año y 30 días adicionales por cada uno de los subsiguientes al primero, conservando el reintegro. Segundo sistema, los trabajadores que llevan más de 10 años de servicios, obviamente al 31 de diciembre de 2002, se rigen por el artículo 6 de la ley 50 del 90, o sea, 45 días de salario por el primer año y 40 adicionales por cada año subsiguiente al primero y proporcional por cada fracción. La diferencia con el primer sistema es que estos trabajadores no tienen acción de reintegro. Tercera, los trabajadores que al 31 de diciembre de 2002 tenían menos de 10 años continuos de servicio y quienes a partir de aquella fecha se vinculen laboralmente, se rigen por la ley 789 del 2002. Entonces, aquí vamos a ver las tablas de indemnización vigentes para los empleadores por terminación unilateral sin justa causa del contrato. Entonces, acá vemos algunas indemnizaciones. Cuando es un contrato por duración de obra o labor contratada, vemos que el empleador deberá pagar el tiempo que falte para la finalización de la obra o labor, sin que en ningún caso sea inferior a 15 días. Cuando es un contrato a término fijo, tenemos que mencionar, evidentemente, de que el empleador deberá reconocer, deberá reconocer, mirense bien, el tiempo que falte para el vencimiento del plazo pactado. Es importante tener esto en cuenta. En los contratos a término indefinido, pues obviamente las cosas van a cambiar. Si el trabajador devenga menos de 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes, se le va a indemnizar obviamente con 30 días de salario si ha cumplido un año de servicio y si tiene más de un año de servicio, 30 días de salario por el primer año y 20 adicionales por cada año subsiguiente al primero y proporcional por fracción de año. Si el trabajador devenga 10 salarios mínimos mensuales o más, cuando tiene hasta un año de servicio, le van a pagar 20 días de salario primero y si tiene más, 20 días de salario por el primer año y 10 adicionales por cada año que haya evidentemente trabajado. Importante tener en cuenta esta situación. La indemnización por falta de pago o sanción moratoria. Entonces, comúnmente se conoce con el nombre de brazos caídos. O sea, la terminación del contrato de trabajo, el empleador tiene la obligación de pagar los salarios y prestaciones sociales debidas en los casos de retención autorizadas por la ley, pues es la excepción. Si usted termina el contrato y no le paguen, evidentemente estas prestaciones va a derivarse en la obligación de pagar a favor de sus trabajadores una indemnización y esa indemnización consta de una suma equivalente a un día de salario por cada día de retardo en el pago o el respectivo reajuste para el caso de las liquidaciones deficitarias. Dicha sanción, mirese bien, se genera hasta por 24 meses contados a partir del día siguiente de la terminación del contrato de trabajo y, obviamente, desde la iniciación del mes 25 hasta cuando el pago o el reajuste tenga lugar, el empleador le pagará al trabajador intereses moratorios a la tasa máxima para crédito de libre asignación certificados para la superintendencia bancaria. Es importante tener en cuenta esto, ¿no? Que, digamos, llegó el mes 24 nada que me paga ese señor las prestaciones que me debe, todo lo correspondiente. ¿Qué va a pasar con el mes 25? Ya de ahí, además de todo lo que me den me tienen que pagar esa suma indexada con los intereses máximos legales entonces ya harían intereses de mora, ¿no? Es importante tenerlo en cuenta porque, evidentemente, ese empleador no se puede ir de rositas sin pagarme lo que me debe de manera efectiva. Ahora bien, si no hay acuerdo respecto al monto de la deuda o si el trabajador se niega a recibir el empleador cumple con sus obligaciones consignando ante el juez del trabajo y en su defecto, ¿sí? Ante la primera autoridad política del lugar la suma que confíe se debe, mientras la justicia decide la controversia. Asimismo, la indemnización moratoria debe ser reclamada por el trabajador ante un juez laboral. Muchos contratos de trabajo contienen una cláusula en la que el empleador se reserva determinado tiempo para cancelar el valor de las creencias laborales. ¿Tiene valor esa cláusula? No, porque se deben pagar dichas prestaciones sociales al trabajador cuando termina el contrato y no hay ningún plazo establecido como tal, obviamente, para efectuar esa cancelación. ¿Qué pasa con la terminación del contrato para personas con limitaciones? Ninguna persona puede ser despedida o su contrato de trabajo terminado por razón de su limitación salvo lo mismo, igual que con las personas embarazadas, medie una certificación y una autorización por parte del empleado, por parte del Ministerio del Trabajo. Entonces, vamos en este escenario a hacer el primer taller de la clase y continuaremos después con la pausa, ¿vale? Les voy a pasar en un momento el taller para que lo desarrolle. Gracias. 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 Bueno, ahora sí, mis estimados compañeros, vamos a ver en pantalla el debido taller. Este es el taller, compañeros, que van a presentar. ¿Listo? Van a responder el siguiente cuestionario. Mis estimados compañeros, mírenlo acá. 10 preguntitas. Me lo van a desarrollar y me lo presentan ya sea al correo o al WhatsApp. Ya saben por qué medio lo pueden presentar. ¿Listo? Gracias. 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 Bueno, estas 10 preguntitas. ¿Me confirman si viene el taller en pantalla? Sí, profesor. Sí podemos. Listo. Perfecto. Venme lo desarrollen y vamos a compartir todas las respuestas cuando termine. Listo, profesor. Gracias. 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 Lo pueden entregar ya sea al correo, al WhatsApp, a mano, en Word. Lo importante es entregarlo. Gracias. 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 en cuenta eso. Gracias. 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 A entrar al descanso. Listo. Ninguno me ha entregado un momento el taller. Por favor. Son 10 preguntas normales. No tienen que contestarlas así y una buscar una súper solución compleja. Vamos entonces a suspender y volvemos a las 9 y 35 de la mañana. Listo. Para continuar después con la infografía de la clase. Volvemos por el mismo link. a las 9.35. Volvemos por el mismo link a las 9.35. Para iniciar el ciclo de clases, cada 40 minutos se va a estar cortando la grabación. Apenas se corta y se salgan de la sala, vuelven e ingresan por ahí. Vamos a ver un material infográfico durante la próxima hora. Sobre la incidencia de la Constitución en las relaciones laborales en Colombia. ¿Listo? Gracias. 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 Soy Ana Bessandra Ramolina Botía, presidenta del Consejo Superior de la Judicatura y de los demás magistrados que integran la corporación. Bienvenidos a esta conferencia denominada Los derechos fundamentales y su incidencia en las relaciones laborales, que hace parte del ciclo de capacitación en derecho laboral. Con la Constitución de 1991 se dieron cambios trascendentales para el derecho colombiano y en especial para el derecho del trabajo y de la seguridad social. Con la Carta Política se consagraron una serie de prerrogativas y derechos para los trabajadores que buscan garantizar el equilibrio en las relaciones laborales. Sin embargo, aún hoy, después de 29 años de existencia, la balanza laboral sigue inclinada, pues no se han hecho efectivos los derechos fundamentales de los trabajadores. Por eso es importante reconocer el valor de esos derechos otorgados en nuestro Estado social de derecho, analizando su impacto en las relaciones laborales. Y precisamente en el día de hoy tenemos el honor de contar con la presencia del doctor Carlos Alberto Oliver Galé, abogado de la Universidad de Cartagena, especialista en derecho procesal civil de la Universidad de Esternal, especialista en derecho probatorio de la Universidad César Arboleda, con un máster en Derecho de Trabajo y Relaciones Laborales de la Universidad de Salamanca, en España. Ha publicado diversos textos, diversos libros, como la negociación colectiva y pensiones, la prueba de oficio entre activismo y el revisionismo, el punto de vista de un juez. El doctor Oliver actualmente se desempeña como magistrado de la sala laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali. Es un gusto tenerlo aquí, doctor Carlos Alberto Oliver Galé. Bienvenido. Tiene el uso de la palabra. Buenos días. Les hablo desde la ciudad de Cali. Un cordial saludo para la doctora Diana Alexandra Remolina, presidenta del Consejo Superior de la Judicatura. Y para la doctora María Lucero Novoa Morena. Gracias por la invitación. Un cordial saludo para todos los presentes en esta conferencia virtual. Y voy a intentar hacer un esbozo general, muy general, sobre la implicación de los derechos fundamentales en las relaciones de trabajo. Va circunscrito especialmente al ámbito de las relaciones de trabajo particulares, pero no por ello deja de aplicarse a las relaciones públicas de trabajo. Pero el énfasis va en esas relaciones de trabajos de carácter particular. Tal como lo decía la doctora María Lucero Novoa al hacer la introducción, la Constitución de 1991 ha implicado una transformación porque entre otros aspectos se establecieron una serie de derechos, prerrogativas, garantías para los trabajadores. Sin ninguna distinción en el artículo 53 de la Constitución Política, donde se impone un mandato al legislador de expedir un estatuto del trabajador, del cual han pasado 29 años y no ha sido expedido expedido aún, desde que se expidió la Constitución en el mes de julio de 1991. Para comenzar este discurso, quiero partir de la base de que el trabajo está previsto en el artículo 1 de la Constitución Política y mucho antes en el preámbulo, donde se invoca a Dios, se invoca a la nación y se da como uno de los planes fundamentales de nuestro Estado. Igualmente, en el Estado Social de Derecho, que describe el artículo primero de la Carta Política. Asimismo, en el artículo 25 se dice que el trabajo es un derecho y una obligación social y goza de todas sus modalidades de la especial protección del Estado. Miren que están todas las modalidades y no solamente el trabajo subordinado. Igualmente, reiteramos en el artículo 53, trae a colación una serie de principios mínimos fundamentales, igualdad de oportunidad para los trabajadores, remuneración mínima vital, proporcional a la cantidad y calidad de trabajo, estabilidad en el empleo y renunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en las normas laborales, facultades para transigir sobre derechos ciertos y discutibles, situación más favorable del trabajador o el principio de favorabilidad en su triada que todos conocemos, interpretación, sobre todo en caso de duda, en la interpretación de las fuentes del derecho, prevalencia de la primacía de la realidad sobre las formas, el descanso, la protección especial a la mujer, a la maternidad y al trabajo del menor de edad. Ese artículo 53 es fundamental en su parte final cuando dice que la ley, los contratos, los acuerdos y convenios del trabajo no pueden menoscabar la libertad, la igualdad, la dignidad ni los derechos de los trabajadores. Esto en cierta medida ha surgido un proceso que se llama constitucionalización del derecho y más específicamente constitucionalización del derecho del trabajo. No podemos dejar pasar por alto un aspecto fundamental de todos los derechos como es la dignidad humana. Khan decía que obra de tal forma que consideres a la humanidad tanto en tu persona como en la de los demás, en todo tiempo simultáneamente un fin, jamás un medio. Podríamos comprimir diciendo que el hombre trabajador, el ciudadano trabajador, no es un medio en sí mismo sino un fin. El Estado debe garantizar la dignidad del trabajador, no es un mero instrumento y la Corte Constitucional ha decantado que la dignidad humana es imponderable, tiene, es irresistible y su efectividad es preponderante en un Estado social de derecho. No basta reconocer la dignidad propia si desconocemos la dignidad ajena. De la dignidad extraemos entre otros principios fundamentales, el del trabajo decente o trabajo digno, que es un trabajo con seguridad, con estabilidad, con buena remuneración y contrario al trabajo precario, es un trabajo desarrollado en equidad. En cuanto a la Constitución como tal, y esta parte viene siendo un aspecto general de la teoría constitucional, hay unos principios de interpretación constitucional. ¿Por qué traigo a colación estos principios? Porque ellos son trascendentales, son importantes, son fundantes para poder entender la labor sobre todo del juez ordinario, como juez garante de los derechos fundamentales. No solamente las altas cortes, comenzando con la Constitucional, la Suprema, del Consejo de Estado, son los garantes de los derechos fundamentales. Quizás donde más pueda acudir de forma inmediata un ciudadano es a través de los jueces ordinarios que fungen como jueces constitucionales, no solamente en acciones de tutela, sino en todos sus procesos. Destacamos un principio que se llama unidad de la Constitución. Es algo así como una sistematización, un carro que no puede mirarse con sus piezas de forma aislada. Un principio que se llama concordancia práctica, donde los bienes e intereses protegidos por la Constitución han de ser armonizados con la decisión del caso práctico, sin que la protección de unos entraña es el desconocimiento o sacrificio de otros. Ya miraremos al analizar el juicio de proporcionalidad si es posible que eso se dé de esa manera. También tenemos el principio de proporcionalidad. Ningún derecho es ilimitado. Hay choques de derechos. Hay un juicio de proporcionalidad que contiene tres pasos que más adelante de forma breve enunciaremos. El principio de efectividad de los derechos quiere decir que los poderes públicos deben interpretar la normatividad aplicable en el sentido más favorable para la efectividad de los derechos fundamentales. Interpretación conforme a la Constitución quiere decir que los jueces tienen la obligación y las autoridades de interpretar todos los derechos fundamentales. Si se quiere, es un proceso de rejuvenecimiento de las normas, no solamente las anteriores a la Constitución, sino también las que se pidan con posterioridad a la misma. Y aquí es muy importante porque muchas de las normas laborales esenciales que rigen en nuestro ordenamiento jurídico son anteriores a la Constitución. Y tenemos otro principio que se llama el principio de interpretación de los derechos fundamentales desde o de conformidad con los derechos humanos o los tratados internacionales sobre derechos humanos que han sido ratificados por Colombia. Y tenemos de moda hoy el control de convencionalidad por ejemplo. Ahora, en otro ámbito tenemos que hablar de la dimensión de los derechos fundamentales. Y esto seguimos en la parte general del constitucionalismo y tenemos que los derechos fundamentales tienen esencialmente dos dimensiones. La dimensión subjetiva que implica que son derechos de defensa normalmente frente al Estado. Son escudos. Buscan que el derecho del Estado no impida el ejercicio ni obstaculice y buscan que el Estado garantice esos derechos. Pero hay una dimensión poca conocida por los jueces que es ordinario y es la dimensión objetiva de los derechos fundamentales. Los derechos fundamentales son verdaderas normas jurídicas que irradian, permean el ordenamiento jurídico. Normalmente la estructura de una norma de derecho fundamental son normas de principio, carecen de un antecedente, tienen una consecuencia jurídica jurídica. Por ejemplo, se garantiza el derecho del trabajo, pero no se dice cómo es la garantía. Normalmente ese radio o ese componente previo lo determina un juez constitucional. Y aquí vienen muchas polémicas sobre la labor que puede tener el juez en un Estado social de derecho. El carácter objetivo de los derechos fundamentales, ¿a quién va dirigido? Va dirigido al legislador, obviamente. Nosotros no podemos pensar un creacionismo judicial absoluto, sino relativo, en mi sentir. Va dirigido a las autoridades administrativas o el Ejecutivo y va dirigido al poder judicial. Cuando el juez constitucional, sea corte constitucional, sea corte suprema, sea juez extraordinario, introducen una interpretación de los derechos fundamentales, están creando una subnorma, una subregla. Esas subreglas son las que vienen a ser parte de ese contenido objetivo. Hay tres consecuencias especiales de la dimensión objetiva de los derechos fundamentales. Uno es el efecto de irradiación, otro es el deber de protección y otro es la eficacia frente a terceros. El efecto de protección es el propio común de defensa que tiene de garantía de protección, perdonando la redundancia, de los derechos fundamentales por parte de los poderes públicos. Y un efecto muy importante es el efecto de irradiación, que implica que los derechos fundamentales permean el ordenamiento jurídico, expanden el ordenamiento jurídico, van por todo el ordenamiento jurídico, en todos los ámbitos civil, mercantil, laboral, administrativo, etcétera, etcétera. Y el efecto horizontal de los derechos fundamentales es que normalmente los derechos fundamentales tienen una estructura vertical, es decir, el estado de arriba hacia abajo protegiendo a los derechos o de abajo hacia arriba del ciudadano reclamando, la persona reclamando los derechos fundamentales. Hay dos teorías sobre la aplicación de los derechos fundamentales entre particulares, sobre todo en el contrato de trabajo o en las relaciones laborales particulares. Una teoría que se llama inmediata o teoría directa, la cual implica que el que vaya a reclamar un derecho fundamental contra un particular no necesita de la intervención de ninguna autoridad, de ninguna institución, va en forma franca contra el particular. Y así tenemos, por ejemplo, que la acción de tutela procede contra los particulares cuando prestan un servicio público, igualmente cuando hay una situación de dependencia o de subordinación, etcétera, etcétera, como lo trae el artículo 86 y lo desarrolla el decreto 2591 de 1991. Por otro lado, el artículo 6 de la carta política dice que los particulares son responsables por infligir la constitución y las leyes. Existe otra teoría que se llama la teoría mediata, según la cual los derechos fundamentales no penetran o no son aplicables a los particulares de forma directa, sino de forma indirecta o mediata. Esta teoría dice que no puede haber ese enfrentamiento y que tiene que ser un juez o una autoridad la que busca proteger los derechos frente a las acciones de los particulares. Y se utilizan instituciones como la nulidad, la buena fe, el abuso del derecho, etcétera, etcétera. Es decir, en la teoría indirecta no hay un contacto inmediato con del particular o de las personas con los particulares o las relaciones entre sí, que normalmente son iguales, no en derecho del trabajo, que son asimétricas. Y entonces se utilizan instituciones o se mira en un caso particular si un juez vulneró un derecho fundamental al no proteger los derechos fundamentales, por ejemplo, de un trabajador en un caso particular. En nuestro sentir, ¿qué teoría consagra en materia de derechos laborales nuestra carta política? A partir del artículo 6 que ya comenté, del artículo 95 de la carta política, que impone a todas las personas el cumplimiento de la Constitución y de las leyes, así como de la parte final del artículo 53 que antes expresaba que la... los contratos de trabajo, las leyes, los convenios y la cultura deben respetar la dignidad y los derechos de los trabajadores, en nuestro sentir, está consagrada la teoría inmediata de los derechos fundamentales entre particulares sin necesidad de acudir a instituciones de otra índole, sino que de manera directa, inmediata, específica, entran a utilizarse los derechos fundamentales contra particulares, es decir, los particulares en el caso del empleador muchas veces, tiene que respetar los derechos fundamentales. La doctrina europea trae a colación una figura y dice que cuando el trabajador llega a la fábrica no se quita y deja colgada la chaqueta de los derechos fundamentales a la entrada de la misma, ni que la empresa sea algo aislado a la sociedad, sino que la empresa va inmersa también en un contexto social y tiene que respetar esos derechos fundamentales. Y aquí se habla entonces que los trabajadores tienen unos derechos fundamentales específicos y unos derechos fundamentales inespecíficos. Esta terminología de un profesor español que fue nuestro profesor en Salamanca, el profesor Manuel Carlos Palomeque López, que desde los años 80 viene trayendo esa distinción. También se hace una distinción entre ciudadanía en la empresa y ciudadanía de la empresa. El primer fenómeno, ciudadanía en la empresa, tiende a explicar que el trabajador, antes de ser trabajador, es un ciudadano y cuando ingresa a la fábrica o a la empresa digital hoy, o a la prestación de servicios, lleva consigo los derechos fundamentales. Estos derechos fundamentales, entre otros son la vida, la integridad física y psíquica de los trabajadores, el derecho a la igualdad ante la ley, en la interpretación de la ley, no discriminación, reconocimiento a la personalidad jurídica, intimidad personal y familiar, había data, inviolabilidad de la correspondencia, libre desarrollo de la personalidad, libertad de conciencia, libertad de culto, libertad de expresión, libertad de información, derecho a la honra, derecho de petición, derecho a la libre circulación, libertad de escoger profesión u oficio, libertad de enseñanza, derecho a la libertad personal, debido proceso, derecho de reunión y manifestación pública. Sin descartar que nuestra Constitución tiene unas características, y la Corte Constitucional así lo ha dicho y es una de nuestras bondades, es que hay unos derechos fundamentales que no solamente son los de los artículos 1141, sino que hay otros derechos, como por ejemplo el acceso a la administración de justicia, artículo 228, tenemos también los derechos a la seguridad social, y en el mismo sentido tenemos derecho al mínimo vital y móvil que se ha entendido de las diversas normas constitucionales. Ahora, surge una pregunta, una de las múltiples preguntas que pueden haber en esta materia. ¿El empleador tiene derechos fundamentales? ¿O tiene también derechos constitucionales que puedan competir, que puedan concurrir en la relación de trabajo? Me parece que la respuesta tiene que ser positiva, y que si se trata, por ejemplo, de un empleador persona natural, tendría un derecho también a la intimidad, pero si se trata de una persona jurídica podría tener también un derecho a la privacidad, esa es una distinción que se hace, pero el principal derecho constitucional del empleador, ¿cuál es? La libertad de empresa. Está consagrada en nuestro artículo 333 del acto y comprende en esencia tres aspectos fundamentales. Libertad para iniciar en el mercado, libertad para organizar y modificar la estructura misma, y libertad para finalizar la actividad. Ahora bien, el empleador puede también tener derechos de ideología, aún siendo persona jurídica. Por ejemplo, hay instituciones que tienen un marco ideológico conservador, liberal, socialista, izquierda, derecha, el que quiera, centro, etcétera, etcétera. Y aquí pueden presentarse un fenómeno que se llama las empresas de tendencia, un periódico que tenía una línea conservadora o liberal o social, y cambio de dueño y cambia para una línea contraria. Entonces vienen los problemas que se pueden suscitar entre un trabajador que presenta una ideología contraria a la de la empresa y entrarían en choque sus derechos, sus prerrogativas de cada uno en este caso. ¿Cuál prevalecería? Muchas veces en estas empresas de tendencia, el despido que normalmente es la situación que se va a dar o la terminación de los contratos de freelance que se utilizan, para dar porque en algunos eventos puede prevalecer la libertad de empresa sobre los derechos de los trabajadores, pero han indemnizado con otras situaciones. O hay que mirar si en los eventos se puede armonizar y concurrir las dos vertientes en esa determinada relación. Otro aspecto es que los derechos, en principio, no tienen una prevalencia sobre la libertad de empresa. Es decir, todos los derechos, sean fundamentales o constitucionales, tienen una, digamos que una categoría igual. Otra cosa es la forma de garantizarlos. Uno tiene más garantías que otro. La libertad de empresa en principio no sería derecho fundamental, pero sí tendría un carácter de derecho constitucional que puede competir con cualquier derecho fundamental de los trabajadores y a través de unos test, entre otras técnicas, pueden mirar cuál prevalece en un caso concreto. Y aquí viene una pregunta. ¿En qué medida los derechos fundamentales del trabajador pueden limitar no solamente la libertad de empresa, sino los poderes empresariales? O viceversa. ¿En qué medida un derecho o un poder empresarial puede limitar los derechos de los trabajadores? Hay que recordar que hay varias teorías sobre los derechos fundamentales. Una es la del núcleo esencial, núcleo duro, núcleo intangible. Independientemente de las vertientes de esa teoría, lo que hay que explicar es que el desarrollo de los derechos fundamentales está destinado a legisladores estatutarios. Entonces no podemos decir que la libertad de empresa o el contrato de trabajo sería el que desarrolle un derecho fundamental. Eso iría contra la fuente del derecho y la jerarquía constitucional. Entonces, ¿cuál de los derechos en juego debe ceder? Uno de las situaciones, de los problemas que se presentan, es la aplicación del principio de proporcionalidad, que consta de tres juicios o de tres pasos. Un primer paso que se llama el principio de idoneidad o juicio de idoneidad, en que se busca establecer, normalmente quien busca limitar o establecer una limitación a los derechos fundamentales es el empleador. Entonces, si esa medida tiene un fin constitucionalmente posible y si con la medida que normalmente es empresarial, se satisfece el interés tutelado por el derecho fundamental o constitucionalmente afectante. Es decir, libertad de empresa puede, hasta qué punto, una medida que toma el empleador, tiene un fin constitucionalmente posible. Otro juicio que va seguido, si pasa el juicio de idoneidad, es si la medida, normalmente empresarial reitero, no tiene otra alternativa posible, otro medio, otro mecanismo para afectar los derechos fundamentales, que sea menos intensa, menos invasiva, menos agresiva de los derechos del trabajador. Y un juicio que se llama de proporcionalidad en sentido estricto, si pasa en los dos anteriores juicios, en el cual se busca determinar si la importancia de la satisfacción de uno de los derechos fundamentales es capaz de justificar el sacrificio de otro, para lo que debe mirarse la optimización en la aplicación de los valores constitucionales. Y lo que llama a Lenzi los pesos, peso en sentido abstracto, peso en sentido genérico, peso en sentido específico, qué derecho está más cercano a los valores constitucionales, como por ejemplo, la libertad de expresión. Va muy cercano a la participación, en ese caso un conflicto podría tener más peso, la libertad de expresión del trabajador sobre la libertad de empresa. Y si no pasa ese test, si esa medida es demasiado invasiva, como mirarla. Y también hay un peso específico, que tiene que ver con la intensidad de la intervención sobre cada derecho fundamental. Esto tiene sus componentes y sus problemas, sobre todo cuando vamos a mirar el grado de afectación que sufra cada derecho. La teoría de la proporcionalidad ha sido muy criticada, porque dicen algunos que se incurre en la falacia de la falsa precisión, que eso es propio de las matemáticas o de la física. Otros establecen que los pesos deben mirarse desde el ámbito del principio prooperario, que ante un empate entre un derecho y otro prevalece la interpretación o el derecho que favorece al trabajador frente al empresario, etcétera, etcétera. Otros donde dicen que prevalece el contrato, pero el problema de la prevalencia del contrato de trabajo es que este tendría más peso que la misma libertad de empresa, aunque sea una consecuencia de esta, y vendría a ser un desarrollo de derechos fundamentales por el contrato de trabajo, entonces iríamos a estadios anteriores al constitucionalismo. Podríamos decir en síntesis aquí que la limitación de los derechos del trabajador solo cabe de manera excepcional cuando se les ocasiona un perjuicio inferior al que experimentaría el empleador. En caso contrario, se debe promover la acomodación del marco contractual al ejercicio del derecho fundamental cuando no cause daño extraordinario al empleador. Existen muchas situaciones, pero miremos alguna. Enmarquémonos en la situación de COVID-19. Podría una empresa suspender el contrato de trabajo por fuerza mayor, analizar los elementos de imprevisibilidad y resistibilidad con la problemática de si hay una imposibilidad de la prestación y para quién, o si se trata de una sobrevenida dificultad de la prestación que da lugar a la aplicación de la cláusula revucir estantivo, que de pie lugar a la aplicación de la imprevisión. El juez tiene la facultad de ordenar la revisión del contrato, artículo 50 del código sustantivo del trabajo, pero qué tal si miramos esa suspensión desde el ámbito de la proporcionalidad y de este juicio, si la empresa tiene recursos, tienes mecanismos, tienes otros aspectos que puedan ser menos invasivos que la suspensión del contrato, como plantear la reducción del salario, etcétera, etcétera, o pagarle los salarios a los trabajadores. O por qué afectar el derecho de descanso, mandar al trabajador en vacaciones, cuando sabemos que en estos tiempos de COVID no tenemos descanso alguno. Entonces, son situaciones que hay que mirar. Lo mismo, la terminación del contrato de trabajo. La terminación del contrato de trabajo da pie a que esta situación de pandemia genere esa terminación. No podía utilizar otros mecanismos, reducción de jornada, mutuos acuerdos. ¿Y qué consecuencia traería ello? Si trae un despido injustificado con indemnización, o podría dar lugar a un reintegro. Y me dirán, pero en el ordenamiento colombiano no hay norma que diga que ahí hay que reintegrar al trabajador. Pero si analizamos el ejercicio del test de proporcionalidad, podríamos llegar a conclusiones distintas. Y si analizamos la aplicación directa de la Constitución, artículo 4º, y la eficacia inmediata de relaciones entre particulares y los derechos fundamentales, podríamos llegar a conclusiones distintas. Cada caso será el que determina la situación a dilucidar. A ver, yo les muestro aquí solamente sobre derechos fundamentales. Por ejemplo, esto es un libro de más de mil páginas sobre el contrato de trabajo y derechos fundamentales. Y sobre derechos fundamentales inespecíficos, tengo este texto. Es decir, que es difícil en una conferencia, 45 minutos, entrar a analizar todos los derechos fundamentales que puedan suscitarse en una relación de trabajo y que puedan analizarse su conflictividad. Pero voy a colocar unos ejemplos y a partir de ellos entraré a desarrollar una teoría muy general de derechos fundamentales inespecíficos en el contrato de trabajo en el derecho colombiano. Vamos y retomamos hace un año. Hace un año se dio un paro nacional. Yo recuerdo que pude entrar a un restaurante y pasaba la marcha muy pacífica por la ciudad de Cali. La persona que me atendió se acercó, nos atendió. Bueno, compañero, volvemos a ingresar por el mismo limpo que ya se acaba la grabación de 40 minutos. ¿Qué pasa si un trabajador reclama judicialmente? Normalmente va a ser despedido. ¿Qué ocurre en España si se da esto? Hay algo que se llama garantía de indemnidad. La garantía de indemnidad no está consagrada como norma expresa. Se desprende del artículo 24 de la Constitución Política del Derecho a la Tutela Judicial Efectiva, que puede ser parte del artículo 29 nuestro, o parte del artículo 228, acceso a la administración de justicia de todas las personas, y han construido de una protección especial. En nuestra estructura mental están los fueros. Están aquellas situaciones de estabilidad laboral reforzada que trae el ordenamiento, pero en nuestra estructura mental del juez ordinario normalmente no está la aplicación directa de la Constitución. Y podríamos aplicar directamente a la Constitución en esos temas. Ahora, acaba de salir una sentencia de la Corte Constitucional, que es la sentencia SU-449 de 2020. Solamente se tiene el comunicado de prensa número 43, donde dice que todas las causales, más o menos lo que se puede extraer, todas las causales, te despido, el empleador tiene que garantizarle al trabajador ser oído, en aras de proteger su derecho a la honra, buen nombre y su derecho de defensa, más no al debido proceso. Es un comunicado de prensa, pero va a suscitar controversias. Entonces, ¿cómo califico el despido de un trabajador que no se le garantizó ese derecho de defensa? Algunos dirán, ese despido es injustificado y ha derecho a una indemnización. Otros diremos, oiga, si está en juego la honra, el buen nombre, el derecho de defensa, parece que la consecuencia es que el despido sea nulo. O como llama la Corte Constitucional, un despido con vulneración, un despido injustificado con indemnización injustificable constitucionalmente. Es el clásico despido, no lo del ordenamiento constitucional español, o que a veces nosotros llamamos un despido ineficaz. Entonces, miren cómo esas situaciones se nos van presentando. Vámonos un poco a lo colectivo, además de la huelga. Hay recientes fallos de la Corte Suprema de Justicia, donde hay muchas garantías para la negociación colectiva, que sobre todo en pensiones, que fue suprimida, cambiando su tesis, permitiendo que hasta 31 de julio convenciones colectivas por las prórrogas tengan vigencia y reconozcan derechos pensionales, incluso cuando la misma convención colectiva trae a colación unas pautas de fechas posteriores al 31 de julio de 2010, con base en la reforma al acto legislativo número 1 de 2005, tenga la posibilidad de conceder la pensión. Otras, su regla es que la edad es un requisito de exigibilidad, no de causación en las pensiones convencionales. Nosotros le hemos planteado una antinomia en la Constitución y vayamos más allá. El control de convencionalidad es muy importante que los jueces apliquemos unas sentencias, entre ellas Lagos del Campo contra Perú, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, 2017. Hay unas seguidas, Rocío San Miguel y otras, contra Venezuela, trabajadores de Petro Perú contra Perú, y en 2019 hay una contra Chile. Desarrolla aspectos fundamentales como el despido, libertad de expresión. Desarrolla un punto fundamental en cualquier tema de derecho social, el principio de sostenibilidad. ¿Cuál es el avance de la Corte Interamericana en esta materia? Le da justiciabilidad a los derechos sociales de una manera preponderante y con independencia de los recursos económicos. Hay que ver si eso se puede aplicar a Colombia frente a la reforma de los actos legislativos. La visión del derecho internacional y del derecho interno es distinta a veces. Porque muchas de las obligaciones que imponen los tratados internacionales de derechos humanos hacen que los órganos internacionales del derecho a Colombia cambie la legislación. Ya hay denuncias sobre el acto legislativo aceptado por la Comisión Interamericana sobre pensiones convencionales. Pero en otro tema, ¿qué pasa con los no huelguistas, con el esquirolaje? Esquirolaje no son los no huelguistas, sino trabajadores que son reemplazados por otros trabajadores, por el empresario o el esquirolaje tecnológico. Eso está muy biche en el derecho colombiano. Ni qué hablar de un derecho a la resistencia frente a la prevención de riesgos laborales y frente a las situaciones que se pueden presentar por los matices de la pandemia, de abandonar el trabajo en esas condiciones que puedan afectar. Podríamos ir a la Declaración Universal de los Derechos Humanos donde permite el derecho a la resistencia de manera general de 1948 y esa declaración ha sido ratificada por Colombia y le podríamos dar unos matices. Igualmente, como decía Lagos del Campo, trae mucho nutrido aspecto sobre libertad de expresión del trabajador, sobre libertad de asociación, sobre posibilidad de aplicación, no solamente de la libertad sindical a los sindicatos, sino a otras organizaciones. Y de pronto allá me faltó indicar, y de pronto era para este momento, hasta dónde hay participación en el gobierno de la empresa y elecciones para representantes de trabajadores en la empresa. Eso fue un caso que tuvimos en el Tribunal de Cali, pero no nos pidieron el reintegro, sino una reparación de perjuicios y aplicamos Lagos del Campo y otras instituciones porque un trabajador fue despedido por decirle al empleador que hacía capacitaciones en modos laborales, incluso más allá de la jornada de trabajo y habían unos turnos, con la consecuencia que también afectó a su consorte y de paso a sus hijos. Se revocó y se condenó a la indemnización. Destacamos también sentencias de reparación de perjuicios sobre derechos fundamentales, una sentencia de 27 de noviembre de la Corte Suprema de Justicia, ponencia del doctor Castillo Cadena, y una sentencia más reciente del doctor Iván Mauricio Leni sobre reparación de perjuicios cuando un sindicato tiene trabajadores, firma convención colectiva y el empleador sustrae muchos de esos trabajadores o los incentivos a que firmen pactos colectivos. En prevención de riesgo, hay un sinnúmero de instituciones que nos pueden dar pie a estas situaciones en las que hay derechos fundamentales en juego. Y así sucesivamente hacemos un panorama. Podemos hablar de la intimidad, es decir, la propia imagen del trabajador contrario a la intimidad, de organizar, de fijar su presencia en redes sociales como quiera, sin que se le pueda atribuir circunstancias. Por eso, podría entrar en la propia imagen de la empresa también en juego, el uso del uniforme, etcétera, etcétera. Hay un sinnúmero de derechos fundamentales del trabajador ahí que vienen implicados, que tienen una importancia, que tienen unas situaciones trascendentales en la vida o en las relaciones laborales. Esto es más para una motivación, porque si le dije, hay tantos textos tan amplios sobre ese tema. El otro, el derecho a la intimidad, el uso de la vigilancia, el uso de ordenadores, el uso del ordenador de la empresa por parte del trabajador. Ahora resulta que en el trabajo en casa ya no usamos el ordenador, el portátil de la empresa, sino el nuestro, y ahí sí no hay violación a ningún derecho. Si lo usábamos allá, sí había violación. El derecho europeo parte de un presupuesto general que es avisar, informar antes de vigilar. No puede ser una vigilancia a baño, no puede ser una vigilancia permanente, no puede ser vigilancia de sonido. Eso está muy lejos de lo que se ha desarrollado en el ordenamiento jurídico colombiano. Yo quiero, ya casi para culminar, dejar algunas reflexiones. El futuro, la perspectiva y propuesta. Ese es un texto que yo redacté muy a la carrera para una conferencia que dicté el 14 de noviembre de 2019 en la ciudad de Cali, en el 15 de encuentro latinoamericano de abogados laboralistas de trabajadores y trabajadoras. Se llama el texto Los derechos fundamentales del trabajador en el derecho colombiano, panorama claro-oscuro. Y quiero que esto quede como una especie de conclusión para finalizar esta charla. Y me permito leer porque es lo más contundente para lo siguiente. Naturalmente, el panorama es incierto, poco esperanzador, que se dicta un estatuto del trabajador. Este estatuto tiene retos de garantizar y desarrollar derechos fundamentales de los trabajadores, tener en cuenta el derecho del trabajo en plataformas digitales, donde también pueden haber vulneración de derechos fundamentales. El derecho del descanso, la desconexión digital, que hay un proyecto de ley donde se dice simplemente que se garantiza el derecho a la desconexión digital, pero no se le crea al empleador la obligación o el deber de no enviar trabajo por redes digitales, por sistemas de comunicación en horas de descanso. Evitar la regresividad en materia de derechos sociales, sobre todo en las futuras reformas pensionales que se proyectan disminuir derechos, subir edad. Por ejemplo, si hay un tema de interpretación constitucional, si pueden haber lagunas axiológicas en materia de seguridad social, una persona con mil semanas pero no tiene derecho a la pensión, créanme que se han dado los casos. Y la respuesta del Tribunal de Cali ha sido positiva en ese sentido. Se deben incluir prestaciones no contributivas del sistema de seguridad social, no meros beneficios económicos pensionales. Hay que ayudar al empleador y hay que ayudar al trabajador con lo que llaman en Europa expedientes de regulación de empleo donde verdaderamente haya garantías tanto para el empleador como para el trabajador para que no se pierdan puestos de trabajo. Cortar la brecha de las desigualdades y de la precarización, generar empleos con derechos y no meros puestos de trabajo, permitir la conversión de contratos de trabajos temporales en indefinido, establecer mejores mecanismos de protección de la mujer embarazada. Por ejemplo, es inaudito que un estado íntimo como el embarazo tenga que conocerlo el empleador para que haya la protección. Si nosotros queremos proteger a la mujer verdaderamente, hay que crear una tutela o dejetiva. Mujer embarazada que fue despedida, mujer que debe ser reintegrada. Garantizar la igualdad de género, evitar la mercantilización del derecho al trabajo, distinguir entre intermediación en línea y prestaciones de servicios subyacentes respecto a plataformas digitales, consagrarles niveles de negociación colectiva, darle proponderancia a los colectivos sobre lo individual, eso es lo contrario, ocurre en Colombia, respetar el concepto de democracia antes que el de tecnocracia, fortalecer el proceso del trabajo y de la seguridad social, no me quedó tiempo para hablar mucho de eso, del acceso a la administración de justicia, la utilización de indicios como prueba para darle garantías a los trabajadores, sobre todo cuando se trata de derechos fundamentales, aplicar el control de convencionalidad, garantizar los tiempos de descanso y el derecho a la desconexión digital laboral, poner más atención y regular en mejor forma los riesgos emergentes tales como el estrés, el acoso, el ciberacoso, ratificar los convenios 135, 158 y 190 entre otros de la OIT, regular el caso del trabajador quemado o del trabajador aislado que también puede haber acoso laboral, establecer el derecho al trabajo transnacional, regular el tema del derecho del trabajo y redes de empresa son otros, entre otros, los retos que tienen el derecho del trabajo colombiano y los derechos fundamentales del trabajador. En estos términos doy por concluida mi intervención agradeciendo bueno compañeros, en estos términos hemos analizado las diferentes formas de protección constitucional que tiene el trabajo en Colombia, ¿no? Pues hemos visto que pues en la última década y específicamente desde la expedición de la constitución de 1991 se ha logrado de alguna otra forma mediante los mecanismos legales que tenemos a nuestra mano proteger nuestros derechos como trabajadores más que todo en circunstancias de despidos y justa causas y vemos que las altas cortes no solo ellas sino desde el juzgado más ínfimo hasta la más alta corte amparan los derechos siempre y cuando obviamente la persona acredita esas circunstancias entonces pues compañeros el próximo la próxima clase ya es la última del módulo para que ustedes sepan entre hoy y mañana dejo el taller y les paso el video ¿vale? porfa hacer el taller de hoy el mismo taller es el que vamos a tener en cuenta para la próxima clase para la próxima nota no sé si tengan alguna duda alguna duda Andrea Yurani Erika Ingrid Yuli Nidia Oneity no profe ninguna duda hasta el momento el otro tema va a ser un poco más extenso y por eso vamos a cortar hasta acá ¿vale? entonces esto esperando que tengan un feliz fin de semana y estamos hablando cualquier cosa a veces si no les contesto yo obviamente no me dedico solo a la docencia sino que también entre semana trabajo normalmente como abogado entonces a veces demoro en contestarles un poquito cualquier cosa me pueden enviar más mensajes o un correo ¿vale? feliz sábado te pases muy bien Gracias igualmente Profes Profes Dígame Profes usted dice que el taller va a ser el mismo que desarrolló El mismo sí el mismo va a ser el mismo listo ¿los que se lo enviamos se lo tenemos que volver a no, no, ya no ya los que me lo enviaron no el taller va a ser el mismo pero para los que ahora me lo enviaron y Midelkin me dice que la asistencia yo a las 10 y 12 la envíe Midelkin la voy a volver a enviar otra vez acá listo ya la logró el Midelkin en el chat llenaron llenaron la asistencia todos ustedes listo perfecto estamos hablando entonces lo que haces le aportes vamos a ver las le aportes lla